Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Juicio por el caso golpe 2. Habrá intensa disputa política en torno a este juicio vinculado a un hecho golpe de estado en sí mismo polémico. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Según información oficial, pronto se iniciará el juicio oral en el denominado caso golpe 2. La principal acusada es la ex senadora Yanine Añez. Se le acusa por haber sido presidenta del estado en noviembre de 2019 por fuera del marco constitucional. La acompañan en el proceso los altos mandos militares y policiales de aquel momento, algunos de ellos hoy prófugos. El juicio oral contra Añez, procesada no como expresidenta provisoria, sino en su condición de ex senadora, llega 10 meses después de su detención preventiva. Los fiscales se tomaron su tiempo para hacer una imputación formal. Llama la atención que el anuncio formal del juicio no haya provenido del órgano judicial o del ministerio público, sino del ministerio de gobierno. Como sea, el hecho ya reavivó el debate entre el oficialismo, que habla de hacer justicia, y la oposición, que alega persecución política. Un primer aspecto es considerar que el anunciado juicio oral tiene que ver con el caso golpe 2, cuyo trámite investigativo es posterior obviamente al caso golpe 1. Es necesario e importante que las instancias responsables expliquen con claridad y transparencia a la ciudadanía, porque hay dos procesos por el mismo hecho. En que se diferencian, y porque el segundo precede al primero y no al revés. Un segundo aspecto que debe dilucidarse de manera inequívoca. En beneficio del debido proceso son las razones por las cuales la señora Añez está siendo enjuiciada por la vía ordinaria como ex senadora de manera diferente al juicio de responsabilidades que le correspondería como expresidenta del Estado. Como lo que pasó en San Cava y en Cata, pareciera estar claro, una vía ordinaria no excluye a la otra de privilegio. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. Lo habíamos convocado para conversar sobre este anuncio de inicio ya de juicio en el caso golpe 2 contra la señora Yanine Añez, expresidenta de Bolivia. ¿Realmente ha iniciado el juicio ayer? ¿Ha podido ser posible? ¿No? Sí, bueno, en primer lugar lamentamos mucho y creo que ya públicamente han hecho un pronunciamiento expreso los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Administratura. Ese ataque que la señora Añez, ayudado por algunos medios de comunicación, ha realizado a las autoridades jurisdiccionales que van a conocer este funcionario público contradictorio. Ni siquiera ha empezado el juicio, ya empezaron los ataques, ya empezaron los cuestionamientos. Sin duda, las autoridades afectadas van a acudir y nos anunciaron que lo van a hacer tanto al relator de Naciones Unidas con Libertad de Expresión, como al relator de Independencia Judicial, para hacer conocer su reclamo contra, no sé si la defensa de la señora Añez, la propia señora Añez, o algunos medios de comunicación colombinos con ella, ¿no? Esperemos que no vuelvan a pasar estos hechos que afectan a la independencia ya tan cuestionada en nuestro país, a la independencia de los jueces. Y bueno, particularmente respondiendo a tu pregunta es, está concluyendo, se están concluyendo, en realidad se han concluido los actos preparatorios de juicio, eso concluye, de acuerdo al procedimiento penal, con un auto de apertura de juicio, el cual ha debido ser dictado el día de ayer, como tú bien decías, pero de acuerdo al procedimiento penal existen 20 días como mínimo y 45 días como máximo para que pueda iniciarse el juicio oral público contradictorio. Al decirse que ya se han concluido los actos preparatorios, quiere decir que tanto la acusación como la defensa, no solamente la señora Añez, sino los nueve militares, militares y policías también acusados en este proceso golpe de Estado II, han presentado sus pruebas de descargo, testigos, prueba documental, prueba pericial, y otra, es decir, ya se ha trabado la relación jurídica procesal en términos jurídicos, y corresponde al inicio del juicio oral público contradictorio en aproximadamente, bueno, de 20 a 45 días, y se dan oro, esperemos que sea a los 20 días de cumplimiento del plazo. En ese marco nosotros vamos a hacer siempre el seguimiento, monitoreo de la causa, esperemos que con celeridad se llegue rápidamente a una sentencia, los delitos que se están acusando son resoluciones contrarias a la Constitución, e incumplimiento de deberes, y estamos seguros que la Fiscalía, el Museo de Gobierno, la Procuraduría, que son parte de ese proceso, van a demostrar los hechos acaecidos, en el momento que la señora de Lina era senadora, en el momento de ocupar el cargo de Presidenta de la Cámara de Senadores, y luego ocupar el cargo de Presidenta del Estado de Producción de Bolivia, para nosotros de forma ilegítima, ilegal, arbitraria, como se va a demostrar en este juicio oral público contradictorio. Viceministro, háganos recuerdo, por favor, porque son dos casos, ¿no es cierto? Golpe uno, ese es un caso, y el otro es golpe dos. No siempre estamos todos enterados de en qué consisten ambos casos, de modo que le pido, por favor, recordarnos cuáles son las acusaciones en ambos casos. Sí, con mucho gusto y con la mayor amplitud, no solamente son esos dos juicios, ¿no? También se han presentado requerimientos acusatorios, juicios de responsabilidades contra la señora Áñez, cuatro en total, tres de ellos por hechos de corrupción, bueno, dos de ellos por hechos de corrupción, uno por violación de un derecho humano, que es la libertad de expresión, y el último, quizás el más importante, presentado por las masacres a cabeza en Cátaro. Asimismo, en la justicia ordinaria también están avanzando casos contra Munirio, contra López, contra militares, policías, que, bueno, masacraron a nuestro pueblo en Sacabas, en Cátaro y otros lugares. En ese marco, ya específicamente sobre la respuesta, el caso golpe de estado uno y golpe de estado dos se diferencia por los delitos y los hechos que se están acusando o militando. En el primer caso, caso golpe de estado uno, los delitos son sedición, terrorismo y conspiración. Esos hechos que se están todavía investigando, ya va a cumplir seguramente la etapa de juicio y se va a dictar una acusación, involucra no solamente a la señora Áñez, su gabinete ministerial, sino también a autoridades, no autoridades, a políticos que en su momento gestaron, fueron cómplices, encubridores del golpe de estado, y están a punto de ser citados el señor Camacho, el señor Doria Medina, el señor Carlos Mesa, que ya fue a declarar, y otros políticos que en su momento se asumieron desde la Católica Boliviana para conspirar y realizar este golpe de estado. El caso golpe de estado dos, que es el que te estoy informando, ya se hace un corte específicamente, es un caso específico, estrictamente legal, porque lo único que se está investigando y se va a demostrar en juicio es el incumplimiento por parte de la señora Áñez, que ha ayudado por los militares, que ha ayudado por los policías, han concluido en la asunción primero como presidente de la Cámara de Senadores, recordemos que ella no podía ser presidente de la Cámara de Senadores porque representaba a la mayoría, y de acuerdo al reglamento de la Cámara de Senadores, solo la mayoría podía ocupar ese cargo, y luego presidente del Estado Provincial de Bolivia con un supuesto vacío de poder que no había. Es lo que se va a demostrar en este caso, golpe de estado dos, y consecuentemente al demostrarse ello va a quedar confirmada la teoría que sí hubo un golpe de estado. Bien, en ambos casos ella es la principal acusada, ¿no? Bueno, en el golpe uno, entre otros, ella es la principal acusada, ¿sí? Sí, en el golpe de estado dos también, pero aparte de ella están acusados nueve representantes en su momento, el alto mando militar, el general Calimán, que está prófugo, es rebelde ante la ley, el general de la policía, Yuri Calderón, otros asesores y miembros del comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Viceministro, antes de la pausa decíamos que hay dos casos, golpe uno y golpe dos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.